Ahora de llegar el paquete electoral, las más de 750 boletas marcadas a favor del PRI. Guardar en su bolsa, donde puedan guardarla, que nadie se dé cuenta que la traña. Y esta boleta doblada va a ser la que ustedes depositarán en la urna. Las boletas en blanco que les entreguen cuando ustedes lleguen a la casilla, esas boletas en blanco son las que van a guardar y las van a entregar a nosotros para poder darles la falta de la cuenta. Ahora, es muy importante también que recuerden que esto es un delito y que nosotros, a ustedes que son líderes y que siempre han estado con nosotros, podemos protegerlo. Pero a las demás personas que lleven con ustedes no les vamos a poder ayudar. Entonces, deben de tener mucho cuidado de que no se den cuenta de que están llevando ya boletas marcadas. ¿Ok? Apúrate. Apúrate porque son, falta un chingo todavía o cuánto te falta. Pues, ¿cuántas me estás pidiendo? Apúrate, son, recuerda que son 7.50 para Miriam. Ajá. Y 7.50 para Alejandra Cupil de Renovaciones. Ah, sí, 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 sí. Ya me faltan 100 nada más. Ah, sí, con esto se completa la 100. Si no, pues mandamos la firma allá del patrón. No te vayas a confundir y botes y taches por morena. Se va a quedar una de las lindas. Se va a quedar una de las lindas. Se pueden cambiar. Prín, 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 prín. Sí, grávatelo en la cabeza. Estamos con el rojo. Entre que son pedazos son manzanas, ya hablé a la FEPADE y me dijeron que si no están marcando boletas, que si no me consta que es algo indebido, este, y no tengo pruebas, no, no puedo denunciar. No sé qué más prueba quieren. En un domicilio particular están manipulando boletas electorales como si las estuvieran repartiendo. Este, esto se debería de hacer dentro de las instalaciones del INE, ya sea en los, en los, en las de cada distrito o en las instalaciones de, de, del Instituto Nacional Electoral. Este, y aquí vemos cómo, pues, están manipulando, cuentan. Hola, ¿cómo están? Están, este, acabo de recibir precisamente una parte del paquete electoral. Por mera curiosidad, afortunadamente o no sé por qué tipo de situación cerraron mal precisamente la, los chicos del INE. No les echo la culpa a ellos, en realidad que no. La parte de las hojas, las hojas que vienen para la parte de presidencia, se realizó el conteo o realizó el conteo y se realizó el, la prueba precisamente con las, con los marcadores que tenemos o que nos están dando con todo, con toda la parte del paquete que se habían mostrado antes en televisión. Sí, se los muestro, está ahí la parte del plomón o el marcador o el lápiz que viene con, con forma LINE y ahí viene elecciones federales 2018 y 2015 que son los que se utilizaron precisamente en las elecciones de el 2015. son 10 piezas, de estas piezas hacemos una pequeña prueba, obviamente voy a tapar los datos de, de la parte de la boleta que me toca a mí ejercer, sí, espero no me tengas problemas por esto. Se hace una prueba, aquí está, se le marca con este marcador, obviamente como les había comentado hace un momento, se borra con un lápiz que ellos también nos proporcionan con goma color rojo, la marqueo un poco y efectivamente se borra, si vemos aquí viene un poquito marcado del color negro del, del plumón, pero al final se borra, o sea si con tantito que lo puedas marcar, lo marcas y se borra. Entonces, de verdad sugiero, sugiero a todo el mundo que lleven su propio marcador, que sea indeleble, las boletas electorales vienen como muy enceradas, para senadores, la boleta para senadores viene encerada, viene muy encerada, lleven sus marcadores indelebles, por favor, para que puedan, puedan, su voto pueda ser válido. Esto en realidad, o sea, lo estoy haciendo por un bien común, creo que todos estamos hartos de la parte de la corrupción, se han mandado varios videos, yo es la primera vez que hago este tipo de situaciones, entonces les pido de favor lo puedan publicar, mandar a sus familiares, amigos, compañeros, a las personas que de verdad creen en un cambio verdadero. Gracias. ¿A qué huele? Huele a que las elecciones del dos mil dieciocho va a pasar lo que en otras elecciones. Fraude para que nos entendamos. Imagínate esta historia. El señor INE, nuestro querido inepto de Lorenzo Córdoba, le está echando la bolita al tribunal electoral diciendo, pues no vamos a tener resultados, lo siento. A ver, vamos a escuchar a este inepto, a ver qué dice. Lamentablemente, el PREP no podrá arrojar resultados, ahí no hay modo de encontrar soluciones tan oportunamente como lo preveíamos. Estamos estimando que el PREP, en lugar de arrojar cerca de entre el sesenta y setenta por ciento de las actas de presidente a las veinticuatro horas, arrojará solamente el doce por ciento. Doce por ciento. O sea, ¿cómo le hacen los franceses? ¿Cómo le hacen los estadounidenses? ¿Cómo le hacen los peruanos? ¿Cómo le hacen los ecuatorianos? Para tener los resultados en ese mismo instante, y no que a las doce de la noche, nada más el doce por ciento del PREP. ¿Quién tiene la culpa de todo esto que huele feo? Bueno, el señor inepto dice que la culpa la tiene el tribunal. No es que el tribunal ya sabes cómo son, que quién sabe qué. Y los del tribunal dicen, no, 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 a mí no me metas en tus bretes. Lo que tú querías hacer, y aquí están estos datos, lo que tú querías hacer era meter mano a las elecciones, porque el señor Córdoba es tan inteligente que dice, los que están contando los votos son tan tontos que tengo que revisar. Ah, mira, en la casilla de diputado pusieron una de senador y esta va para acá. Querían hacerla la chenca y señores, magia. ¿Para qué se mete el INE para contar? A ver, déjame ver, este dice presidente y este va del lado. Señores, no es la primera vez que votamos en este país, no somos novatos, parece que nos están viendo, bueno, no parece, nos están viendo la cara, señores. Todavía no empiezan las elecciones y ya tienen presidente. Díganmelo, díganmelo, porque si no voy a ver el mundial. Cómodamente. Te lo voy a decir una sola frase. Vas a votar, te vas a dormir, vas a desayunar, vas a trabajar, puedes ir al cine. Estoy hablando de lunes. Y de repente, oye, y por cierto, ¿quién ganó la presidencia? No sé, todavía están contando. Esa es la historia de este país. ¿Te acuerdas del año 2000? 2000, hace 18 años. México, cuando salió Cedillo con su cara de amargura. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué pasó? Cambió el país, hubo una revolución. Nada, todos salimos a veces, muere el PRI, muere el PRI, muere el PRI. ¿Te acuerdas? Eso fue hace 18 años. En 18 años no hemos avanzado un centímetro en nuestra democracia. Ahora sí que estamos hechos para atrás. ¿Te acuerdas del 2006? Que iba ganando, te iba ganando, te iba ganando y de repente, por cierto, el que va ganando ya perdió. Perdón, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? No, pues no sé. Voto por voto, casilla por casilla. No, ya no se puede. Y en el 2012, ¿las compras de votos? Ahora, ¿qué nos espera en el 2018? Gane quien gane, no me importa, no me interesa. Yo lo que quiero es una certeza. Quiero tener la inteligencia de un país como Perú, como Guatemala, como Costa Rica, que luego, luego me dan los resultados de las elecciones. Honduras dio los resultados luego, luego. Que eso es muy complicado, es muy complicado en la era cibernética contar unos malditos votos y decirnos a las 8 de la noche van así, van así y a las 10 de la noche ganó este. Es muy complicado para esta inepta democracia que tenemos con estos ineptos que están preparando. ¿A qué te huele todo esto? A mí me huele que yo ya estoy hasta aquí. Tú, ¿de qué estás hasta aquí? Este primero de julio vamos a tener una magnífica oportunidad de cambiarlo todo. Si respetan el voto del pueblo. Pero como ya estamos viendo todos los fraudes y cómo los están maquinando en todos los estados de la república y en sus cientos de formas que lo están haciendo, que se atrevenga el gobierno mexicano, pues el tigre ya anda suelto. El tigre anda limpiando, afilando sus uñas ahorita ya, ya las tiene bien afiladas. Pero eso no lo ve el gobierno tan ciego que está creyendo en que su supremacía bélica que tiene. Con eso van a lograr doblegar a la nación. Una nación nunca en la vida se doblega por las armas. Nunca. Siempre hay malos resultados. Antier estuvimos en Zacatecas presentando nuestro libro. Cuando veníamos saliendo de Zacatecas, encontramos 18 trailers militares que iban llegando a Zacatecas con tanques de guerra. Cada trailer traía un tanque de guerra y una tanqueta. ¿Dónde va a ser la guerra? ¿El ejército mexicano se está preparando para asesinar mexicanos en los estados de la república? Si rezongamos o protestamos para defender el voto. ¿Qué es lo que se ve en el futuro de México? Yo lo veo. Porque ya viví esa guerra en la que yo participé. Y la gente sigue viendo telenovelas y sigue viendo el pinche fútbol. No ven los camiones militares llenos de tanques de guerra que circulan por la nación para ponerse en los lugares donde creen que va a haber respuesta. Los mexicanos merecemos respeto. Sí, sí va a haber. Delo por hecho. No lo voy a iniciar yo. Ni tampoco lo estoy organizando yo, que quede bien claro. Soy enemigo de las armas. Las usé en mi pueblo porque no me dejaron otro camino. Es mi tierra. Pero toda la nación está igual que me.